Bueno, hoy nos hemos levantado muy pronto y en vez de irnos a mear, nos hemos puesto la ropa a mear y a volvernos a acostar, nos hemos puesto nuestra ropa y vamos a salir a andar. No está despierto ni el tate, pero hoy vamos a subir a la 8 de mi duro. ¿Cómo es que subimos? A la 8 de mi duro. ¿Cómo habla francés? Está una semana más y ya está. Y ya cerré la clé y hice igual. Vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. Vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. ¿En serio? No. Este es el panorámico. Es que yo ahí no me atrevo a ir. ¿Por qué? Al menos está la roca aquella. Ya por fin. Estamos arriba en el Leguito Midi. Es que hay un pasadizo ahí de hielo. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. Vamos a caminar por ahí. Vamos a ver. Espero vuelva a ser la roca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves la primera? Pues yo primero. Ah, claro. ¿Cómo llevar la cuerda ante las piernas? Voy de lado. Ya te llevo yo tenso. Venga. Despacito, paso a paso. Clavas talón. Miras. Ya te voy mirando los grampones. Vamos a ver. No quieres agacharte porque no... ¿Vas bien? Sí. No corras. Estás familiarizándome. Despacito. Como no son mis grampones, voy mirando que no se me salgan. Es que mis automáticos no... Uff. ¿Bien? Sí, me he patinado un poco. Es que no me he agachado. Pero no he agachado nada. ¿Perdón? Sí, pero no he agachado. No te da emoción. Claro, la pendiente aquella sí que da mucho rollo. Y claro, lo que decía, el otro año han venido y estaba escalonado Y han visto que ahora no Entonces ha dicho tú No lo vemos Y se han dado la vuelta Perfecto ¿Estás bien? Sí, emoción ¿No? ¿Estás grabando? Sí, todo Creo que dice él Esto se ve que antes estaba a tope de nieve Y ahora lo he entopelado Y se dice, madre mía Estoy muy orgulloso de ti Sé que tenía mucho miedo Es que ¿Sabes cuántos vídeos he visto viendo esto? Yo qué sé ¿Ves? Subiendo me veo capaz de ir lo rápido que quiera ¿Ves? ¿Ves? Estoy mareado Te digo, Lorena, vamos a caminar un poquillo la bajada de la BightBunch Y yo, no, 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 ¿y qué Lorena? Pues nada, que es que si no lo hacía se quedaba sin hacerlo No, ¿y iba yo solo? Sí, no, hay que bajar el portado ahí ¿Quién me ha acompañado? Sí Es impresionante esto This is heaven Madre de Dios, es impresionante You're in my mind And black and blue Cannot decide It's hard to choose Why am I still hide From all you do Oh, well, I try Got lost in you The thing I do Now, wish I know Better When I go Don't hold me high I was lost in you Lost in you 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 When in the end It's hard on me It's hard on me How do I save you How do I save you Lost in you From what I see You wanna change I gotta breathe You misbehave I misbelieve Are we over Are we over Are we closer The thing I do Now, wish I'd known Better When I go Don't hold me high I was lost in you Lost in you I was lost in you Lost in you Lost in you I was lost in you Lost in you I was lost in you